Amigos de MD Latino, una nueva entrega, nos hemos venido hasta el gimnasio Alphalight aquí en Texas. Talento nuevo. También no olviden escribirnos en mdlatino.com, si quieren su revista digital ya está disponible también. Músculos de México pueden seguirnos en Instagram y también mdlatino. Seguimos con más para ustedes. Hola amigos de MD Latino, mi nombre es Daniela Cruz y quiero que me acompañen hoy a hacer mi rutina de pierna. Hoy voy a realizar 5 series de 12 repeticiones. Acompáñenme. Flexión de cuadriceps. Vamos a hacer 4 series por 20 repeticiones. Música 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 Esta máquina es una de mis favoritas. La utilizo para trabajar los hamstrings y el glúteo. Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones incrementando el peso. Música 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 Continuamos nuestra rutina de pierna con prensa. Vamos a utilizar la prensa con los pies altos. Vamos a hacer 3 series de 20 repeticiones. Vamos a hacer 3 series de 20 repeticiones incrementando el peso en cada set. Vamos. Música 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 ¡Suscríbete!